Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno, mi nombre es Ana, me presento para los que seáis nuevos por aquí y acabéis de aterrizar en el canal Tengo otro canal de vlogs también, por si no lo conocéis o no lo sabéis Donde tengo vídeos más informales de temáticas más del día a día Por si os gusta también ese tipo de vídeos, os lo dejo por aquí arriba Os dejo también por aquí abajo mi Instagram, por si no me seguís por allí y queréis pasaros Y bueno, pues intento subir fotos todos los días con mis looks Pues estoy bastante activa por stories, donde además tenemos nuestro hashtag cena para vagas Donde comparto pues ideas de recetas, de cenas o de comidas fáciles y rápidas Pues para esos días que no nos apetece cocinar, que en mi caso es casi siempre Y bueno, en el vídeo de hoy lo que os traigo es la segunda parte del haul Porque en el anterior vídeo, que si no lo visteis, os lo dejo también por aquí arriba y en la cajita de info Os enseñé, os hice el haul de las rebajas y aproveché y os enseñé pues eso Todas aquellas prendas que aunque yo hubiera comprado en temporada, sabía que ahora estaban rebajadas Y cosas que había comprado en rebajas Y decidí dividirlo en dos En otro vídeo, las cositas que me había ido comprando también durante este tiempo Pero que ahora mismo no están rebajadas porque se consideran nueva temporada o artículos de continuidad Y también enseñaroslo porque bueno, pues que sé que siempre os gusta que os enseñe las cositas que me voy cogiendo Y no se quedaran en el tintero ahí olvidadas Y bueno, para que las vierais por si os gusta o os interesa o lo que sea Así que ese es el vídeo que os traigo hoy Quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a recordar que estamos de sorteo Y os voy a enseñar que podéis conseguir participando en este sorteo y como podéis participar ¿Vale? Así que no os lo perdáis Y nada, este haul va a ser más rapidillo porque no tengo tantas cosas como en el de las rebajas Y no me enrollo más y empezamos Como os comenté en el vídeo de las rebajas que había aprovechado para comprarme camisones a modo de vestidos Porque me gustaba el rollo que daba, silencero con los tejidos satinados Y que para verano queda chulísimo para una cena, para ir a tomar algo, para salir de fiesta Que como estamos más morenitas pues resalta un montón el bronceado Pues bueno, me hice con uno que os enseñé en rebajas de Oiso Y este otro que también me lo cogí Es de continuidad, es de los básicos Entonces no está rebajado pero bueno, cuesta 20 euros y está súper bien El color me parece espectacular la verdad Es así de tirante fino con el escote en pico pero que no es pronunciado Porque a mí los escotes en pico sabéis que no me gustan Porque yo tengo el esternón para dentro de nacimiento Y no me gustan los escotes en pico por lo general Por detrás es recto y nada, es súper básico Es un vestido súper sencillo en este color así como melocotón, crema que queda genial Yo le arreglé los tirantes, lo llevé a arreglar para cortárselos un pelín Porque si no me quedaba muy escotado y entonces no me gustaba Pero eso, que eso ya va a gustos Y es la talla S y lo que os he dicho, vale, cuesta 20 euros Así que, muy guay Este todavía no lo he estrenado, el otro sí Luego en H&M me compré estos pantalones que yo no soy mucho de chándales Sabéis que yo solamente me pongo ropa de deporte como tal para ir al gimnasio o para hacer deporte Pero estos pantalones ya sabía que les iba a dar tutear en verano Típico que te quieres poner cualquier cosa porque vas a comprar algo Porque vas a salir a dar una vuelta Algo en plan muy casual Y que aparte me gusta el rollito que tiene Y de hecho ya, este el gris me lo he puesto ya como un par de veces Y me gusta un montón con una camiseta blanca Pues de este estilo como este, nadadora O un poco más fluido, más suelta Y queda muy guay Y son así de este rollo Estos grises con la cuerdecita en beige Y el bajo vuelto Con bolsillos, vamos, el típico de tela de chándal Que me cogí la talla S De estos de la sección DVD De esta de joven Y luego me cogí unos muy parecidos Que estos todavía no los he estrenado En gris oscuro Pero son exactamente iguales Con el cordón en beige también El bajo vuelto Es el mismo modelo Exactamente el mismo pero en gris oscuro Y este mira, así que tengo la etiqueta Porque no lo he estrenado La S también me cuestan 10€ Así que bueno, 10€ cada uno Y ya os digo que el gris me lo he puesto un montón Y este también me lo voy a poner Así que te salvan de ese apuro de Ay, voy a comprar, no me apetece Camiseta blanca Pantalón y arreando Luego soy fan Mega fan, ya lo sabéis De las camisetas blancas básicas De los tops lenceros Pero de las básicas Me flipan Y el año pasado Me compré unas básicas en Zara Blanca y negra Que me gustó mucho El estilo que tenía de la manga Porque no era como una manga corta normal Pero tampoco una sin mangas Era como un intermedio Me gustó un montón Y como les doy tanto tute Pues cuando veo que vuelven a salir o lo que sea Pues me pillo Yo soy de las que cojo de repuesto Cuando ya veo que hay algo Que uso muchísimo Me las compro iguales Y tengo tropecientas iguales Pero porque es que sé que les doy tute Y luego cuando las tengo ya feas Pues no encuentro ninguna que sea igual Entonces me cogí la misma básica En blanco, en negro Y en rayas blancas y negras Porque bueno, yo es que uso muchísimo este tipo de camisetas Y bueno, son de continuidad Pero es que ya os digo Bueno, esta ya le corté la etiqueta Porque me la he puesto Pero cuestan 6 euros Entonces Pues da igual que no sean rebajas Entonces es este Este estilo de camiseta ¿Vale? Esta básica blanca Pero veis lo que os digo Que tiene la manga Como que es entre Manga corta Y sin mangas ¿Vale? Que no llega a ser Ninguna de las dos Y bueno, pues eso Que es una básica total Yo llevo la talla S Y me la cogí Pues eso, la blanca Igual en negra Exactamente igual Y la misma exactamente En rayas blancas y negras Porque camisetas Me chiflan Luego esta camiseta Que también me la he visto ya en Instagram Y que es que me encantó Me chifló Y me la tenía que comprar Y además que está súper bien de precio Así que igual Son cosas de temporada Pero que no son nada caras Lo que os estoy enseñando Son como muy básicos Por eso aprovecho Y me da igual que no estén Rebajados Y es esta camiseta De tie-dye De pull and bear Que no puede gustarme más O sea, me encanta O sea, que todo esto Que se ha colorido El tie-dye Sabéis que me ha dado Me ha dado muy fuerte A mí también el tie-dye Me gusta un montón Me ha costado 6 euros Bueno, me costó 6 euros Y es la talla S ¿Vale? Luego porque no llevo la etiqueta tampoco Porque ya me la he puesto Luego, más básicas O sea, ya sabéis que Las cosas como veis De continuidad Son todo básicos Pero bueno En H&M también Me cogí estas Que son las que os he dicho Que me he puesto Con el pantalón este Por ejemplo De chandal gris De H&M Que es esta camiseta Blanca Pues eso Como un tank top ¿No? Que se suele llamar Que es sin mangas Con el escote en pico Muy fluida Muy anchita Que me la pongo Con sujetadores lenceros Para que se vea un poco El borde del encaje O la negra Por ejemplo Me la he puesto Con un sujetador Que tengo Que es con dos tiras Aquí también Negras Y se ve Y queda súper chulo Entonces no sé Un poco para jugar Con ese escote Para que se vea Algo más especial Y así No darle Que no sea Una simple básica Entonces a mí Este tipo de camisetas Y de tops Les doy un montón de uso Porque como que Son muy versátiles Y les veo mucho juego No sé qué talla es Porque le quito la etiqueta Y este también ¿Verdad? Porque las dos las he usado ya Yo es que tengo la manía Lo siento De como veis Cortar las etiquetas Pero de todo O sea De los laterales Del cuello De todo Hasta donde pone la talla Porque me pican Y me molestan Entonces Es que esta Sí que me interesaba Decirles que talla era Porque me cogí talla Más grande De lo normal Para que quedara anchota Yo creo recordar Que me cogí la M Porque me probé La M y la L Y la L Ya me quedaba O sea Me gustaba el estilo anchote Pero es verdad Que de sisa Me quedaba ya demasiado ancha Y quedaba feo Entonces la M me gustó Creo que es la M Sí Creo no Seguro 100% Que es la M Y yo es que esto Lo que os digo Le doy un mogollón de uso Y me gusta un montón Así que Creo que me costaron Como 6 o 7 euros Cada una Bueno como yo también Además soy de estos Del H&M Club Que si no lo tenéis Os lo podéis registrar Desde la app de H&M Os van acumulando puntos Por cada compra Y luego pues Cada cierto tiempo Casi siempre Tenéis como cupones De 4 horas de descuento Entonces siempre Se os queda como Las cosas más baratas Y bueno Merece la pena Porque al final Se te queda una camiseta así Que ya de por sí Es barata En 5 o 6 euros Vale Y luego ya Para acabar La loca del crochet Aquí está señores Dos tops De crochet Vale Uno de mango Que este sí que me lo habéis visto Ya también por Instagram Porque lo saqué Con unos pantalones De hoy Estampados Que os gustaron Un montón Y es este top Que es también Pues es un poco Escote pico Con lo que es La cuerda y telanudado Aquí en el escote Es cortito Es cortito Pero yo siempre lo pongo Con pantalones De tiro alto Y bueno Me gustó un montón Este en concreto Es la talla S Y bueno Pues está Un básico también De verano Y no me pueden faltar En mi armario Tops de crochet Este es genial Y creo que me costó Como 18 euros O 16 euros Una cosa así Y luego El otro Que este me lo compré Hace muy poco De hecho no lo he estrenado Tengo la etiqueta aún y todo Me lo compré Porque tengo uno Muy parecido Además de Pull También de hace años Que es que me lo pongo Todos los años Le doy un montón de uso Creo que es mi top De crochet favorito Y ya está un poco Resovado Lo que os digo Ya no encuentro Ninguno parecido Y este es lo más similar Sin llegar a ser lo mismo Pero dije Me lo voy a coger Porque así ya lo tengo Para cuando el otro Lo tenga que tirar Que espero que no sea todavía Entonces Este es de Pull Vale O sea es típico Que se anuda aquí al cuello Y se anuda aquí detrás Y se queda así Entonces es diferente Al que yo tengo Porque el que yo tengo Es todo como muy básico Este tiene el borde así Más especial Más detallado Y luego Lo de detrás Para anudar Es así como un tejido de gasa Que el mío otro Es de cuerda Igual que este Pero bueno Este también queda muy bonito puesto Me cogí la talla M Y cuesta 18 euros Entonces bueno Todo esto Como sí que supongo Que estará todavía En web Y de continuidad Ya sabéis que siempre Os lo dejo todo En la cajita de info O etiquetamos Mi 21 buttons Así que ahí Lo tenéis Que también tenéis El perfil A mi 21 buttons Abajo en la cajita de info Y lo tenéis Sin ningún problema Y ahora sí Os recuerdo Que estamos de sorteo Por la celebración De los 10.000 suscriptores En este canal Y los 10.000 seguidores En Instagram Aunque ya llegamos Hace tiempo Quedó pendiente ahí El sorteo Yo os dije Que os lo iba a hacer Y aunque se ha hecho de rogar Ya lo tenemos por aquí Así que nada Os recuerdo Lo que podéis ganar Sabéis que son dos lotes Lo que podéis conseguir Es decir Lo que os voy a enseñar Van a haber Dos ganadores Que ganen Las dos cositas Que os voy a enseñar Y que la forma De participar Es exactamente igual Para conseguir ambos lotes Entonces ¿Qué podéis ganar? Unas nomadic Unas sandalias de nomadic Sandas de cuerdas Que tanto me veis siempre Que no me las quito en verano Que me chiflan Y este año Me he atrevido Con el negro Así que será El mismo modelo Que este Las Jotas en negro La tela que queráis Y que uséis Así que nada Ganaréis Estas sandalias Que es un regalazo De creedme Y este collar Que sabéis que yo soy mucho De este tipo de collares Muy finitos En dorado Con la concha Entonces es un collar dorado Con la conchita En nácar Y entonces Eso Podéis ganar Las dos cositas Y habrán dos ganadores ¿Y qué tenéis que hacer Para participar? Pues nada Súper fácil Como siempre Estar suscritos A los dos canales A este y al de vlogs Que os lo voy a dejar Todo en la cajita de info Seguidme en mi Instagram Y mencionar a tres amigos En un comentario En la foto Que os dejo por aquí En mi Instagram Pues eso Mencionaros en un comentario Y ya está Tienes el gente real ¿Vale? No vale poner influencers Ni youtubers Ni gente así Personajes públicos Porque no vale Pero ya está Por lo demás Ya estáis participando Y que nada Espero que os guste mucho Que os haga la misma ilusión Que a mí el sorteo Que muchísima suerte Que participéis todos Y bueno Podéis participar Todas las veces que queráis Por supuesto Mencionando gente diferente Obviamente en el comentario Y el sorteo Es solamente para Territorio español ¿Vale? O sea solamente es para España Espero pues más adelante Poder hacer algo internacional Pero de momento Solamente es para España Y nada Que eso Que os dejo La cajita de info Hasta cuando está activo El sorteo Y que nos vemos En el siguiente vídeo No olvidéis de suscribiros Mando un beso Gigante Música Música